Música Me da vergüenza que por ti debía llorar Después de amarte de mi te fuiste a burlar Me hiciste caso de mi ruego y tú te fuiste Cuando he implorado con pasión tú te reíste Hoy que en la vida te tocó la de perder Quieres que vuelva pero no se va a poder Dios te bendiga corazón y buena suerte Jamás regrese porque ya no quiero verte Hoy te tocó mujer la de perder Y por mi bien preferible no volver Dios te bendiga corazón y buena suerte Jamás regrese porque ya no quiero verte Hoy te tocó mujer la de perder Y por mi bien preferible no volver Música Música